Nos hemos juntado hoy aquí para, bueno es una concentración, de alguna manera para llamar la atención sobre estas muertes que están ocurriendo, que creemos que podrían ser evitables si la movilidad estuviera pensada de otra manera. Ahora mismo en la ciudad el coche es el rey de la movilidad y se deja relegados a las peatones y a otros tipos de transporte como puede ser la bicicleta o el transporte urbano. Creemos que si se pensara de otra forma la movilidad este tipo de homicidios podrían reducirse a cero y en este caso por ejemplo que tenemos el paso de peatones muy cerca de la entrada de la ciudad sin ningún tipo de medida disuasoria, los coches, bueno ya habrás podido ver que aquí pasan muy deprisa, hay muchos pasos de peatones sin semáforo, aunque en esta calle precisamente hay varios pasos con botón, justamente en este no hay semáforo y la verdad es que hemos estado viendo y hablando con las vecinas de esta calle y dicen que se utiliza como un atajo para la avenida Villava, los coches van a mucha velocidad y ya ves que no hay ningún tipo de medida que pueda evitar estas desgracias. ¡Gracias!